¡Adriel Fernández! Tú fuiste formado también en el Club Bolívar por el profesor Oscar Villegas, ¿es así? Sí, la verdad que sí, bueno, ahora nos toca un partido difícil con Real Tamayapo, hay que ir a ganar, y bueno, también un poco de olivo, ¿no? Porque yo me crecí también en Bolívar, el profe Villegas me formó, después fui con el profe Añá también, que me dio la oportunidad de formar parte del plantel, así que nada, agradecido siempre con el Club Bolívar, ¿no? Éxitos, Adriel, y eres el jugador tío, ¿ah? Muchas gracias, déjame mandarle un saludo a mi esposa que está en Cochabamba, y a mi familia de Argentina que hace poquito estaba acá, y bueno, ya se fueron. Gracias. Vamos a la pausa, señoras y señores. Pues enseguida le presentamos el resumen de este partido que lo ha ganado Wilstermann por tres tantos contra uno a Bolívar. El resumen de lo que ha ocurrido en el Clásico Nacional que lo acaba de ganar Wilstermann. El partido que termina con victoria para el plantel de Wilstermann, ahora sí le presentamos, señores y señores, el resumen de Wilstermann tres Bolívar uno. Resumen del partido jugado aquí en el Hernando Sil, es un partido complicado, disputado, que comenzó con este remate de Rudy Cardoso, buena respuesta del Ampe, que por poco lo sorprende y la pelota cae a sus espaldas. Aquí es una acción que va a terminar condicionando el futuro del partido, es la expulsión de Tonino Melgar, termina pisándolo a Chumacero, el árbitro va al bar y de manera correcta creo que lo expulsa. Es una acción inocente por parte del jugador, en este caso Tonino Melgar. Aquí la falta penal de Machado sobre Herbías, el pisotón existió, no se puede negar, es el bar el que llama al árbitro, aquí es donde lo pisa. Entonces falta, es ejecutado por Ronnie Fernández, que lo hace de excelente manera, logrando la igualdad. Era cuando parecía que el futuro del equipo celeste no iba a ser tan, pero tan complicado. Así terminaría la primera parte del juego. Aquí comienza el 2 a 1, precisamente ante una habilitación de Rudy Cardoso para Chuma. Chuma de buen partido, junto con Rudy Cardoso, el centro al segundo palo para la llegada del defensor central Velázquez, que termina marcando el 1 a 1, ¿no es cierto? Todo hacía parecer de que el resultado se quedaría ahí, pero aquí una buena jugada por parte de Esparza, ¿no es cierto? Que termina en un cabezazo de Adriel Fernández, el 2 a 1, llega con toda libertad al segundo palo, el cabezazo ahí al palo izquierdo a la base, 2 a 1. Bolívar tuvo algunas ocasiones, intentó llegar con este remate de Ramiro Vaca, donde se luce precisamente Pipo Jiménez y evita la caída. Aquí comienza el tercer gol, una jugada individual, Ferreira le dice remata, no hay ningún problema, no bloquea, no intenta bloquear, y ese remate ahí se queda en el ángulo, marcando el 3 a 1. Ganó bien Visterman, aprovechando las circunstancias que el partido le fue mostrando. Vamos a ir a las estadísticas que nos ha dejado una vez finalizado, tiro de esquina 7 para Visterman, 5 para Bolívar, remates totales 19 Visterman, 19 Bolívar, remates al arco 7 Visterman, 4 Bolívar, 12 expulsiones para el equipo local, 10 faltas cometidas y 30 faltas para el equipo de Visterman, una expulsión. Fuera de juego, 3 Visterman, ninguna Bolívar, la posesión, 52 para el local, 48 para el visitante, goles esperados, 1.42 para Bolívar, 1.35 para Visterman. Vamos a ir al mapa de calor, de Bolívar, 352 pases, pases acertados, 298, pases en el último tercio, 89, mejoró Visterman en este aspecto, pases 332, pases acertados, 268, pero pases en el último tercio que son fundamentales, 100. Bueno, estos son los resultados de la décima jornada, todavía en juego, un partido que nos queda pendiente, Tomayapo y Bacadíes, y uno reprogramado independiente, cayó en casa, jornada de visitantes, ojo, no, 0-1 con Nacional Potosí, Royal Party con Blooming 1-2, Palmaflor y Olgo Arredi está reprogramado, como les decíamos, señoras y señores, Juan Viral le ganó a la Aurora por un tanto contra cero, Stronges y Oriente, igualaron anoche 0-0, Real Santanderú le ganó, a Libertad, Gramo Arredi, 3-2, Bolívar acaba de perder con Visterman, 1-3 en La Paz, y van a jugar Tomayapo y Bacadíes en minutos, libre en esta jornada, Fútbol Club Universitario de Vinto, esta es la jornada que todavía tiene un partido por jugarse, y es el reprogramado, ¿no?, entre Palmaflor y Olgo Arredi. Totalmente de acuerdo, bueno, no sorpresivo, porque ganó de manera correcta, bueno, un abrazo de fútbol a todo el país, Gonzalo. A toda la gente que nos ha acompañado, señoras y señores, un fuerte abrazo de hoy, nos reencontramos en la próxima, siga con el fútbol y la Liga Tigo.